Hola que tal amigos de Televisión Educativa, es un placer saludarlos, acompáñenos en este corte informativo con lo más relevante hasta el momento de México, el mundo y los deportes. Se elevó a 14 la cifra de muertos por el atentado terrorista en Barcelona. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decretó tres días de luto nacional. La comunidad internacional condenó los ataques. Durante un operativo, las autoridades catalanas frustraron un segundo intento de ataque terrorista y abatieron a los cinco atacantes. Antes de ser abatidos, los agresores descendieron del vehículo en el que viajaban para agredir a los peatones. En la plaza de Cataluña se realizó un multitudinario minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del ataque terrorista. El rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y la vicepresidenta Soraya Sainz, encabezaron el acto. La PGR afirmó que caerá todo el peso de la ley en caso de confirmarse que funcionarios mexicanos recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Y en los deportes, la selección mexicana se prepara para encarar el torneo de FIBA AmeriCoop 2017. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los detalles en los noticieros de México al Día. Gracias.